Mi gente, hoy en Series Forever nos vamos hasta 1966 con la producción de televisión Batman, una serie estadounidense emitida por la cadena ABC entre 1966 y 1968 con tres temporadas y 120 episodios. Fue un éxito en todo el mundo y desató la Batman manía, creando un impacto en la cultura por jamás antes visto, incluyendo musicalmente a muchos grupos de rock. Ahí los dejo con la intro original de 1966. ¡Gracias!